Hola, estamos acá en Uribía, como todas las personas de Ibagué saben, nos vinimos dos representantes del grupo, primero la Guajira, primero la Guajira, y a conocer la problemática de cerca que están sufriendo todas estas familias. Acá les muestro a un niño que conocí, vinimos hace rato y volvimos a venir, el niño le dice enfalcado y la verdad, quiero que conozcan un poquito más de lo que está pasando acá, que no son solamente las rancherías que están sufriendo por falta de comida y por el cambio climático, sino que niños como estos, con la edad que tiene mi hijo, que tiene tres años, tienen que recoger basuras y comen de esto y tienen una vida totalmente opuesta a la que nosotros pensamos y la que nosotros tenemos. Nosotros todas las noches nos vamos a comer, desayunamos, almorzamos y comemos y dejamos comida en los platos. Y niños como estos, como él que está sonriendo en este momento, vienen a destapar las bolsas de basura a comer del piso. No es justo que por el gobierno que tenemos, niños como estos estén haciendo eso. No es justo porque el Estado debería tener, ¿dónde poner la basura? Debería tener un sistema de recolección de basura y no lo hay. Además que en los recibos cobran aseo, cobran todo. Los recibos están cobrando, a los destratos más bajos les cobran 7 mil pesos por la recolección de basuras y no se hace. No se hace. Es injusto. Esto es inhumano. No cuenta culturas, no respeta nada. Esto es inhumano. Que personas, que niños como estos, no puedan tener acceso a una vida digna. Porque un niño como estos el día de mañana, si nosotros no hacemos algo, no va a ser ni siquiera nada. Ni un ladrón, ni nada, porque no va a tener una calidad de vida para nada. No va a ser ni siquiera un ladrón de esos que tanto criticamos. Pero está en nosotros hacer algo. Está en nosotros que todos estos niños que están atrás, que cuando venimos estaban recluyendo basuras, que llegó el camión y tiró la basura y se tiraban en la basura para recogerla. ¿Saben para qué? Para llegar ahorita a tener algo que comer. Y yo creo que dejemos de quejarnos del Estado. Yo sé que el Estado es, en este momento, hoy por hoy, es una de las peores cosas que tenemos en este país. Pero está en nosotros, en nosotros. Así como yo me levanté un día con unos amigos a decir, vamos a ir a la Guajira a llevar unos mercados, así todos, así tenemos el poder de decir, nos vamos a levantar hoy y vamos a ir a ayudar a la gente que lo necesita. No esperemos a que el Estado diga, no, es que no hay, es que mañana, es que pasaba mañana. No, hagamos algo. Porque ese cuento de que no cuenten sus sueños, de que no cuenten lo que quieren hacer, porque la gente se los tronca, es mentira. Yo empecé con cinco amigos. ¿Y saben qué? Ayer, hace dos días, llegamos con siete toneladas y me dan la Guajira. De comida, de ropa, de juguetes, de agua, de todo. Y hoy nos vamos sin una sola bolsa de comida. ¿Saben por qué? Porque acá hay una necesidad tremenda, igual que en muchas personas del país. Yo les pido que este y yo lo compartan, porque esto no lo muestran los medios de comunicación. Esto no lo muestran, ¿qué lo van a mostrar? Si es que acá pasábamos y habían cámaras, habían casas totalmente cerradas con sistema de seguridad, de cámaras, con, ¿cómo se llama? Con guardaespaldas, con un poco de gente cuidando y custodiando. Mientras estos niños, mirad estos niños que ven, ven para acá. Ven, mira, esta niña le acaba de traer una, muestra la muñeca. A ti te toca todos los días hacer esto, ¿no es cierto, linda? Todos los días les toca hacer esto, igual que todos los niños que están acá. Y ya se los vamos a mostrar. Por favor, compartan esto. Algo tiene que pasar de que nosotros hayamos llegado acá. Porque es, mire, estos niños sonríen y se ríen todo el tiempo. Se ríen todo el tiempo. Y son niños que, Dios mío, agradecen. ¿Saben qué agradecen? Tener basura para recoger y poder comer. Yo les pido, por favor, por favor, con todo el corazón, que difundamos esto. Algo tiene que pasar. Y si a mí me toca venirme en 15 días, en 20 días, a seguir luchando por la gente que lo necesita, lo vamos a hacer. Porque los niños necesitan tener un futuro. Y así como yo lucho por darle un futuro a mi hijo, así quiero luchar por darle un futuro a los demás niños que están acá. Sonrían niños, ven. Mira, les voy a mostrar todos los niños que están. Háganse acá. Ven. Mira, todos estos niños, abajala. Todos estos niños recogen basura de la que tiran y no hay un sistema de recolección. Pero se paga por el sistema de recolección. Estrato 0, 1, 2, todos pagan por 7 mil pesos mínimo por recoger basura. Y no lo hay. Miren, les voy a mostrar al niño que está atrás. ¿Sí lo ven con la bolsa verde? Miren, recogiendo las basuras que debería recoger el Estado y no las recogen. Pero miren, estos niños felices. Felices, ¿saben qué? De comer basura. De la basura que ustedes, los políticos, no recogen en sus casas y que no recogen en todo el país. Eso es una vergüenza. Debería darles vergüenza que personas como yo tengan que resacar de sus casas y de la gente que traiga donaciones cuando en sus manos está traer la comida a esta gente y darles una vida digna. ¿No quieren tenerlos acá? ¿Sí? Demoles trabajo. No hay para darles trabajo. No pueden recoger las basuras del departamento. No pueden hacer ninguna de esas situaciones. Sí lo pueden hacer. Pero ustedes, desafortunadamente, como dice el dicho, la cata se va para otros lados. Y no es precisamente para los lados de estos niños para darles educación y ponerles centros de acopio ni ninguna situaciones. Y ya. Entonces, por favor, les pido que difundan este video. Y ya. Solamente eso. Gracias. Gracias.